Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos a la Fórmula 1 se le escapa entre comillas el secreto del Gran Premio Las Vegas y bueno, como sabemos el campeonato ya dejó caer la entrada en el calendario de la tercera competencia estadounidense algo que se confirmaría esta madrugada, la próxima madrugada española y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 quiere seguir creciendo en Estados Unidos luego de la penetración de que está consiguiendo en el país por su propia situación y por fenómenos como el de su serie de Netflix, Try to Survive el Gran Círculo tiene todo preparado para disputar su primera competencia en suelo estadounidense o sea, el Gran Premio Miami, un trazado urbano en las inmediaciones del Hard Rock Stadium que como sabemos es la sede, siempre ha estado como la sede oficial de la Super Bowl que será para el próximo día 8 de mayo, tanta la importancia de esta nueva prueba que se unirá al circuito de Austin en el calendario que Liberty Media ya tiene preparada grandes novedades como un desfile de jefes de equipos, similar al que se celebra cada domingo con los corredores y bueno, pero los máximos responsables del Gran Circo quieren más bueno, desde que se confirmó la disputa de la competencia en la ciudad del estado estadounidense Florida desde el Gran Circo no escondieron que no se quedarían ahí así, en los recientes meses se habló mucho acerca de la presencia de una tercera competencia estadounidense en el calendario se habló de muchos posibles destinos, entre ellos Indianapolis porque el sueño de su propietario, Roger Penske, es el de juntar el mítico trazado el mítico trazado al campeonato, a la IndyCar y a la NASCAR en un mismo fin de semana para completar un fin de semana en sueño para los fanáticos pero no será ese lugar elegido porque como sabemos, la Fórmula 1 desembarca en el oeste del país más concretamente en la legendaria ciudad Las Vegas que es la capital del estado estadounidense Nevada como habían apuntado los últimos rumores ya está todo listo para que se produzca el anuncio como ya anticipó el mismísimo campeonato a través de sus cuentas oficiales en redes sociales en un tuit, el Mundial anunció que tendrá lugar esta noche a las 4.30 de la madrugada hora de España siendo acá en Chile se me imagina las 22 horas y bueno, y aunque la temática no se confirmó de manera oficial sí se está guardando muy mal el secreto y bueno, y es que observando con detenimiento el video al detenerlo en los frames correctos se puede observar como en fondo aparece un cartel que reza Las Vegas 2023 como se puede ver en la imagen de portada de este texto a priori, todo es un descuido de parte del campeonato porque se entiende que pueda arruinar o no la sorpresa ya que lo cierto es que la mismísima ciudad de Las Vegas tampoco se guardó un voto de silencio con la llegada del posible gran premio como publicaron algunos usuarios en redes sociales algunos edificios de la ciudad como el casino y el resort de Cosmopolitan amanecieron con el emblema del nuevo gran premio y bueno, así el gran circo está preparando para volver el año siguiente con una competencia que se correría en noviembre y en la noche del día sábado según publicó el periodista Joe Sauer a una ciudad que es una vieja conocida porque acogió un gran premio en el parking del hotel Gers Palace en la temporada de 1981 y 1982 en este caso se espera que la prueba sea también que la competencia sea también en The Strip el downtown de la ciudad aunque en una zona urbana y de mucho más renombre y con esto me despido, adiós, camifuera, chao